Nos dañamos del pedazo Nos dañamos del pedazo Nos dañamos del pedazo Vamos a hacer una vaina como que suene freca Yo tengo toto, dame una teta Yo corro duro, ven, ven, soy atleta No te me eches pa' atrás que tengo la puerta abierta Mami, sube, dale, encarámate Ve soltando el miedo que aquí ya no nos van a ver Tú eres palomo, sí, tú te has virao Te doblate tú, no eres puro taliga Te tenemos espada, escudo, piedra y bala Hay que pensarlo bien pa' frenar a la manada, yo Tú disparas, pero tú no das para La para la del blade cuando el lequina se para rana Yo controlo mi pedazo porque yo tengo mi brillo Es momento de lío, salgo artillado con lo mío El que cree que tiene rabia yo le causo el calor frío Y la manada atartilla pa' que quiera salir prendido No tengo que ver con gente que en chivateo se jodió Lo mismo le pasó a uno que se liquidó Lo mire mal y amar que de una vez se paniqueó Prima, préndelo tú que de este me encargo yo Quienes no nos critican y no acusan de loco Ahora le toca hacer billetas pa' secar sesfuerzo moco Tú puedes andar con tu clan y yo no me sofoco Recuerda que la bujera implanta el que tiene los focos Yo me involucro, hago rap sin fines de lucro Abajo perfil, dando más nota que un bazooko Pa' que caigan pataleando, quieren que me busque un caso HR, ATR, liquidao con el pedazo y moca Tenemos el piquete que sofoca Ronca, pa' que Calamardo te haga coca Chota, oh, te va a dar la gota cuando sientas el frío de la vereta en tu boca Van a tener que aguantarme y de tanto cabeciame Se le va de gran el cuello y por mi jefa hay que matarme Hay talento innato procedente de un suburbio Donde controlan presuntos delincuentes y están juntos Nos dañamos del pedazo Lo estamos haciendo a terror con la bendición del señor Nos dañamos del pedazo Un trodé de más alrededor y eso hace que yo tenga más valor Nos dañamos del pedazo Tranquilo manito, que lo que es, esto es el par Nos dañamos del pedazo Pasillo récord, la manada ¿Dónde están? Los que desean que no y no me apoyan de mi talento Soy yo, por lo tanto la macanza he burlado Dicen que tienen todo, que se buscan Y en verdad se buscan treinta y cinco punchos Phantan Pasando hombre, así dice que tú estás Lambo En to' los coro a ti te apodan el imán Guillao de monos, reguindao como Tarzan En la chapa de tu jeva que la tengo de su infuán Entonces pana dime, ¿cuál es el alarde? La manada es rabia y no hace coro con cobarde Yo sé de mí, no sudo en balde Y me presigno en la mañana pa' que papá me reguarde Me han pagado con traiciones, pero yo no le paro Porque así como viene lo bueno, llega lo malo Son muchas las falsedades que estrechan mi mano Porque la envidia te llega, te empapel de regalo Del pedazo nos adueñamos, papo de filtrano Quisiste que tropecemos y los pies levantamos Si roncas con esta manada te aseguramos Que si tu jeva hace front, te robo, te la empuñamos Llamándome privado, lambiéndome fiturín Los panties de los cueros me los pongo de bling bling La vida es una lucha, por eso vivo en el ring Como ciclón de temporada, agállate que vole el zinc No hay que importe competir, yo que pa' entrar no lo hago flojo Saca en príncipe a la dash que yo rapeo, punto rojo La party con villa, conversión dominicana y sojo Yo la descargo en los mini y te chijan en los tres ojos Hay calambre, muchos difuminos me matan hambre Dicen que la cultura yo la borde por los alambres Lo que pasa es que yo nunca monté un tollo pa' que cuadre Porque hago dembow pa' ti Y rapa tu madre Eso mismo, ahora dicen que yo soy cretino Cambié Génesis por vino y el gordo me va a ser fino Yo como sushi pero amo el pica-pollo chino Con más cuero que Figuereo hay feos como Quirino Nos dañamos del pedazo Lo estamos haciendo a terror con la bendición del señor Nos dañamos del pedazo Un trodede más alrededor y eso hace que yo tenga más valor Nos dañamos del pedazo Nos dañamos del pedazo Nos dañamos del pedazo El orden del factor no altera el producto Recuerda que los últimos siempre van a ser los primeros Síguete jodando en tu mal de hipocresía Que yo me mantengo nadando en mi vaso de humildad El sudor de mi esfuerzo dará beneficio Y lo cosechamos en el barrio para que dé fruto Nosotros estamos aquí y seguimos en pie Se te va este chicharrón la boca Gracias a todo aquel que nos ha aportado su tema Es solo un condimento más Para complotar el plato de la fama Pasillo Records La manada Terilo produciendo Tú eres mío Cisal 22 Rebel Blade Normal Vengo tu primo El mono HR Rapero neto Los mineros de gueto Si no pregunta J.M.I.K.A. Euforia Hay que sacarme mi plato aparte Mas West y Ben Silwest Tú me suenas Doe Gracias.